¿Qué pasa coleguitas? Soy Xilung66, también conocido como Liyao-san y hoy, como cada miércoles, tenemos un episodio nuevo del Let's Play de I Am Alive. Si recordamos, habíamos llegado al hotel y ahora estábamos en búsqueda de la madre. Vamos a equipar una buena arma, que ya sabemos, como se había enseñado en el vídeo anterior, pues nos notaremos gente. A ver, corronas, ven para acá. Está bien, no creo que él es una de las cosas. ¿Por qué que me rompió mi ancho mientras me cortó? Nosotros estamos felices que te vayas. Buen suerte, el que más rápido que esté fuera de aquí, el mejor. ¿Qué es la madre de la madre de la madre? Si la he traído esta mañana, ella es muy bien, bienvenida. Debe estar en la habitación, es importante. Debe estar en la cuarto planta. Mira, pues por una vez, sirve para algo lo que nos dicen. Bueno. Bien, todo bien, pim pam, si, vale. Vamos a explorar primero esta planta, antes de subir, como habíamos hecho. No, 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 nada. No hay nada, ni de nadie. ¿Qué pasa? No encuentraste ningún váter limpio y te moriste aquí en medio, ¿no? Me quedo tus pastillas. Vamos a ver... Uh, entró en el lavabo de señoras. ¿Qué quieres? Vaya. Nada por aquí, un cadáver por allá. Nada interesante. Pues vaya. Vale. Pues me hay gran cosa que ver. Ahora nos queda la pelea esta. Y ahora veremos cuántas veces me muero. A ver, hay un mocoñón de peña. No puedo atacarles directamente. No hay necesidad de eso. No hay que ir de la pistola. Vale. Primero, acabar... No los puedo atacar con el cuchillo. Lo primero es acabar con el de la pistola. No hay que ir de la pistola. ¡Ey, tú! ¡Ey! ¿Qué es el de la pistola ese? ¡Puede de la pistola! ¡Vuelve! ¡Cuidado, chicos! ¡Oh, Dios mío! No, por favor, no. No hay que ir de la pistola. No hay necesidad. ¡Te has hecho una gran pistola! ¡Y la vuelvo a cagar. si si matadme ya venga vale ya sé cómo hacerlo y y y y y Bueno, bueno chicos, tenemos una vida vivienda. ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cagarla mamarrachos! ¡Me muero! ¡Tus fastidias! ¡Y listo! Así es como te cargas a todo el mundo que te encuentres. Bueno, me quedo con una bala de menos. No pasa nada. Otro kit médico. De puta madre. Vamos a ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Han cerrado una puerta giratoria! ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! A ver qué más hay por aquí. ¿Puedo abrirlo? Sí. Tiene que haber algo bueno. Me gustan los sitios tan grandes. No me gustan los sitios tan grandes. Eso es raro en este mundo. No me gustan los sitios tan grandes. ¿Dónde vas a comprar ese merchandise? No te lo digo. Así que hay más de dónde viene. ¿Verdad? Ahora tú... ¡No están disparando a nosotros! ¡Hey! ¿Quién es ese hombre? ¡Ey! ¿Quién es ese hombre? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Qué me va con la madre? ¿Qué me va con la madre? ¡Vale, anda! ¡Uff! 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 Vale, pues no hay cosas que molan. Hay disparos. Los disparos no molan. A no ser que los haga yo. Hola. 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 Autista. 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 Eh. Esto está lleno de autistas. Igual les molaba estar aquí. Les he fastidiado de la... ¿También pasas de todo? Joder. Pues les he fastidiado la fiesta. No se jodan. Primero tengo que esperar a que me descubran un poco. Y pillarte la pistola y directamente darle un leñazo. Y así ya no me vuelve a disparar. Pero bueno. No está tan mal tampoco. Vamos a escuchar mis cerdas aquí. Esto no me ha servido para perder... Vale. No, no. Ni siquiera eso. No me ha servido para nada venir aquí. Más que para matar gente. De manera bastante gratuita. Así que nada. Pues nada. Vamos. Pues total. Luego las tías ni te hablan. Qué sosas que son. Joder. A ver dónde estaba la escalera para subir. He venido de aquí. Este sitio es grande. No sé por dónde se sube. No sé por dónde se sube. Aquí tiene que haber unas escaleras. Vale. Entonces he venido por aquí por algún concreto, a ver el escenario, a otra punta del escenario, básicamente por aquí, vamos a ver quien me encuentro, voy a abrir esta también. No me gusta nada encontrarme en cosas como estas, seguro que hay alguien, no sé si pone la pistola o el arco, debería tener dos flechas, no haría más. Esta música no me gusta nada, no puedo tampoco. Ya he llegado a un punto en el que el machete no sirve para nada. Música más tensa. Voy a tener que disparar. Mirar que más hay por aquí. ¿Dónde vas tú? Encima sobrevives, vemos si te ocurre. ¿Qué es esta ofensa que me estás haciendo? Pero bueno. Mira, más balas. Eso quiere decir que me voy a encontrar. Vamos a ver dónde estamos. Hay dos escaleras. Creo que hay más cosas. O sea. ¿Dónde estoy yendo ahora? Esto se debe de aquí. Vamos a ver cosas. Vamos. Vamos. Yo creo que no os va a ir bien. Saquear la lavandería. Wow. Que es esto. Va de chute. ¿Quién tiene una jerenguilla de adrenalina en la lavandería? O sea, ¿qué vas a meter? ¿Un chute a la lavadora o algo por estilo? O es que las... Si lavas la ropa metiéndole la adrenalina queda más suave. Lógica, lógica de videojuegos. Si no veis mucho poner el... El inventario, cuando se supone que no debo. Es por el hecho de que me equivoco de botón. En lugar de cambiar de arma, pongo el inventario. Sentidos extrasensoriales. Para poder mirar cuando todavía no he pasado. Esto no me gusta nada. Bueno, esta puerta está cerrada, lo cual ya nos dicen que no vamos a investigar mucho por el tercer piso. Así que directamente vamos al cuarto. Tampoco nos van a dar muchas funciones. Un sitio muy estrecho. La pistola es más rápida. Más tensión en la música. Hay que ir a hacer con los retos. Más tensión. Sin duda, hay que estar terrific. Hay que ir a poner a la espada en la máquina. Quizás hay que ir a poner a la espada en la máquina. Ya tenemos que ir a poner la espada. Yeah No quiero hacer esto con los enemigos Tío, te has quedado colgado, ¿no? No, no lo he colgado En fin Como un cuadro No quiero hacer eso con la gente Caray, esta habitación está de muerte Tiene dos camas dobles Y muertos No hay nada Y aquí donde me veis Estoy pasando una tensión En plan, a ver a quien me encuentro No me aguanto Un esqueleto bien iluminado A ver, es que a los esqueletos Todo el mundo sabe que les da miedo a la oscuridad Y aquí les gusta colgar a la gente O sea, clavarlas en la pared Como si fueran cuadros No me digas Tome Tome ¡Vamos! Claro, qué tal, lo que lo hagas ¡Muérete, desgraciado! ¡M-M-M... M-M... ¡M-M... ¡M-M... M-M... ¡M-M... M-M-M... ¡M-M-M... ¡No lo puedo! ¡M-M ...¡Ayúdame! ¡M-M-M... ¡M-M... 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 Esta está vacía. Quiero bajar. Este episodio va a ser un poco más largo, por lo que veo. Me estoy aquí centrando en revisarlo todo. Vamos con la tensión. Vamos con la tensión. Vamos con la tensión. ¿Dónde estás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Hijos de puta. ¿Dónde salís vosotros? Si ahí solo había paredes. Bueno, a ver. Recuperarse. No voy a comer carne humana. Vamos a hacer uno de estos. O sea, tiramos. O sea, ¿de dónde coño han salido, no? En serio. ¿De aquí? Puede que de aquí, sí. Ah, bien, es solo un autista. Todo el mundo sabe que una catástrofe mundial es que sobreviven solo los autistas. No me gusta, no me gusta. No me gusta con mi persona. Pues vale con la peña. El sitio más chungo. No tengo balas. No me gusta absolutamente nada. ¡Hey, Uy! ¡Puedo verte! Quiero encontrar ya la tía esta y largarme de aquí. Podría bajar al tercer piso, supongo. Nada más eso yo quiero. No puedo bajar al tercer piso. Un momento al menos. Qué sitio más... No voy a entrar. Sí, está ahora autista. ¿Qué es eso? ¡Hey, tú! ¡Joder! ¡Quieres disparar! ¡Ay! ¡Que no dispara! ¡Ay! ¡Que sí, que no! ¡No me digas! Pues sí, a volverlo a hacer todo. ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Déjame! 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 ¡No en fin! ¡Déjame! o 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